Hace unos días, Andrés García sorprendió al mundo con su estado de salud. El actor de 81 años puso nerviosa a la audiencia cuando reveló que padecía cirrosis hepática y que también tuvo un accidente que le provocó un traumatismo craneoencefálico, producto de la euforia que le provocó tomar una pastilla psicotrópica. Andrés García no tiene absolutamente ningún motivo y en su canal de YouTube asegura que se acerca el final de una de las últimas leyendas del cine mexicano, en alusión a su deteriorado estado de salud, además de la leucemia que padeció hace tiempo. El tiempo continúa disminuyendo. Por otro lado, Andrés reveló que su relación con su hija Andrea García se vino abajo, ya que supuestamente ella lo acusó de tocamientos inapropiados que le habrían ocurrido cuando ella era una niña. En palabras del excantante de ópera, esta es la razón por la que se mantiene alejado de la presentadora de televisión, a quien no ve desde hace unos 15 años. Andrea García no sólo negó el asunto, sino que lamentó que en algunos aspectos no la conociera, sino que Andrés también señaló que otro factor que llevó a su distanciamiento fue su supuesto vínculo con mafiosos. Papá, te amo, nunca he dicho esas mentiras así que por favor, si te he lastimado en algo, perdóname. Aunque esta gente quiera separar a la familia pero no podrán porque tengo tu luz. En tu corazón y en tu mente y sabes que te amo y nunca dije esas cosas, también dijo la actriz. Finalmente, Andrés García cuenta quiénes son los responsables de esta supuesta mala relación que tiene su hija Andrea. La persona que me hizo darme cuenta de esto es la madre de Andrea, María Fernanda, quien me dijo con ¿Has visto a Andrea? Le dije no, ¿Quién sabe lo que hace? Me dijo a ver si la convences, anda con unas mujeres muy raras, hacen brujería y quién sabe qué, recuerda.